Y ahora sí, gente bonita Vamos a dar inicio entonces a esta Winner Ronda 2 entre Soul y Iver Que se han tomado muchísimas veces Esta vez no va a ser la gestión Vamos a ver si Soul se puede adaptar Y finalmente Matar esa maldición ¿O será Iver el que mantendrá su clásico? Empezamos con un Iver en mala posición Pero aquí Ya con la banana no conecta nada Absolutamente nada No sacan ronchas, no se hacen daño Dash Attack, banana que conecta Muy buenos combos aprovechando ese material Que está entregando Soul en bandeja Aquí a Iver, 65% 44% En contra Uy empieza a generar más y más daño La ventaja es suficientemente para Soul Lo manda a volar ahora Vamos a ver si logra volver aquí Iver, logra sin mayores complicaciones No hay ninguna hecha Ambos jugadores en la Pokébola Banana en mano ahora Para Soul lo manda a volar con ese Aper Nada, nada No consigue vidas todavía Aptro que lo manda hacia arriba Pero logra caer inmediatamente aquí Soul La banana que falla Uy quería conectar ese Apermash Y nada No tenemos daño todavía No tenemos stop Muy buen per para volver al stage Y en números críticos aquí se encuentra Iver Así es Es un poco difícil Número rojo que se ve en una situación Que Soul tiene mucha Está jugando con seguridad Está jugando con ventaja Ya Estamos en situación de lecho Un poco más tranquila Aún así Uy El distrito se la sale Aún así Aún así Aún así Aún así Aún así Aún así Yo creo que Es muy importante Quien saca el Apermash Muy importante Pues A ser gatillante Como tú Quien dices Sí Yo creo que A ser Es gatillante En cuanto a A la importancia Y al Uy Este Para que se manda a my A Iver 152% Cualquier cosa lo voy a matar Y ese Hoy Es lo así Es un poco difícil Que es Este Que logra robarle Y fue muy, muy temprano. Efectivamente, esta es la primera stock ya en 175 de año. Como es bueno para vivir este golpe. Cualquier cosa se lo puede llevar. Tengo que un Spee o un Api se lo podría matar ya en este punto aquí, que es muy, muy alto. Tenemos un Vertro, el otro lado del stage, para que así Sol pueda volver. ¡Uy, la banana! Recorrió absolutamente todo el estadio Pokémon y vale aquí la conversión. Sí, sí, fue. Sí, 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 fue una buena situación en la que ahí se justo cayó en la esquina, se pudo agarrar. Entonces, aprovechando la disabilidad y pudo volver tranquilamente. Y aún así, está muy difícil y muy fea para... Para el Faust, y con el de Roma volcamos. ¡Uy! 114 por Shopey con ese salón. ¡Aún se lo puede llevar! Estamos ya en número de antarajos para la segunda. Entonces, Faust tiene que ponerse la serie. Bueno, tiene que verlo porque probablemente ese mismo se vuelve a robar. O sea, si no lo necesitan el stock, está bastante, muy feo en un cuarto. Probablemente no nos quede el... Para decir, un mágico loco. Digo, ya doble banana aquí conectó. ¡Uy! Conecta la banana, pero no logra. Puede iniciar en el curso. Lamentablemente, en números rojos se encuentra él. En números ya negros, básicamente. Ya esto va a ser suficiente ya. El salto del mono, entonces, era lo que necesitaba. Se lleva la primera stop. Lamentablemente, no fue grande. 101% de ventaja. Y además, va subiendo. Para... para... Estoy totalmente de acuerdo con ti, ¿no? Estamos bastante complicada. Aún... Lo que es que... La conversión de cómo podría ayudar en esta situación. Pero... Vale. De la situación... Estamos en una situación muy feo. Con esta salida. Hay de nuevo detalle. La... Segunda stock a... Sol tiene que ponerse en la fina. Si quiere arrastrar esta partida. Yo creo que debería... Volver a poder contar. Cuando la primera stop. Muy sólido. Muy seguro. Sin desesperarse. Pero lamentablemente. Hay después más. Todavía. Uy. Quería conectar esa la una. Quería enviarlo entonces al reino de la sombra. Lamentablemente. Para hay... No conecta. Pero ahora... Es el... Soulez que tiene el control total del escenario. Así es. Con el 101% de 62%... Y da poquito. Está tomando la iniciativa. Tomando la agresión. Mientras que hay... Pero paciente. La opción que puede tomar este jugador. Bien conocida. Es la región. Por usarlo. Muy bien a mi. Por eso. A ver. Televisor 4. Hammer. Contra. FCO 92. Si. Con el test. Con el corte de... De aire. Tranquilamente. Contra el 14%. El 17%. La... Aire tiene el doble. Por cierto. Tiene el doble. En cuanto a aire. Pero aún así. No puede. Se calen las todas. Eso es lo que le falta entonces a... A... Acapar. Con la gestión de aire. Mira. Si lo tratas de cambiar. Al final. Es aire. Que saca la mayor ventaja. Él tiene también un proyectil. Al igual que... Además que tiene el reflector. Para contrarcar. Todas las malas intenciones. Oye. Se están midiendo ahí. Tu viste. Como que está... Era como el pistolero sacando la pistola. Quien la saca primero. Al 1, 2, 3. Nada. Entonces. Uno. Dos. 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 endpoint. por un tema de porcentaje, un tema de preferencia, solo que ahora ya estáis casi en el punto final, estamos en 19 con 53 minutos y lamentablemente en esta situación que no está haciendo tanto, y es el Aptil que lo manda a abogar, no pierde porcentaje, no gana, no pierde porcentaje, pero Aiden le manda a esta partida, y lo manda directamente a la Blastor, y tenemos el 1-0 en Panadix. Oye, no sé si ese era Wolf o Snake, con ese Aptil, bien conectado, bien conectado. Yo creo que la única diferencia con el de Snake es que Snake puede pegar por atrás, creo que es la única razón, creo que es como la única distinción que tiene. Oye, mientras tanto en los otros brazos, tenemos a Soul contra Panda, que están jugando, que están bastante equiparazos, y Panda con Karun, ojalá es que les funcione, a la gente le gusta ver el Aptil, le gusta ver al Louty haciendo poses. Eh, yo como usuario de Loutier. Lo digo, lo digo, lo digo. Uy, cuidado aquí con... Cuidado, cuidado con eso. Por favor. Bueno, entonces mantenemos personajes, mantenemos escenarios, mantenemos jugadores. Iniciamos este juego número 2 entre Ivory y Soul con una entrada bastante lenta de ambos. Así es. Ya, pero... Da poquito, Soul empieza... Un poco más que hacía falla ese, ya. ¿Por qué lo pone en situación? Muy complicado, sí. Da poquito, después el mensaje. Ya. 30% por parte de... Pues solo es tu primera esponja. Ok. Da poquito acumulando el daño. Saca la banana, no la puede tomar. La toma aire. Tachataque. Es difícil. Y ya. Tachataque. 87% le gusta con el back. No hay dinero con el back. Y ese app que hace de la suya lo manda al cielo. Y para tocar en la izquierda como bien dice Eliezer. 38% vs. 99% de... la esponja de Soul Soul. Tiene que... cambiar el chip. Exacto. Tiene que mantener la carga. No perder la cabeza. Porque esto puede ser lo que Ibet busca. Muy buena banana. Uy, ambos trajean aquí. Ya... Sub con 109 de baño. Un simple back. Se lo puede llevar. Pero es un dashataque. La opción que escoge. Y se lleva entonces la primera sangre. Aquí en este juego número 2. Igari. Así es. 74% por parte de... Ahí está. Mojitos. ¡Ah! Poniéndose más. Más aire. ¡Ah! ¡Hola, Mediano! Jejeje. 105%. Y Soul mantiene... Mipco todavía mantiene... Bien limpiecito su stone. Y da poquito. Ahí está acumulando daño. Y 108%. Esto que no manda para afuera. Situación de ventana para... Soul. Soul tiene que buscar la forma de... Complicar las cosas a Iber. Porque Iber está jugando muy tranquilo. Muy tranquilo. Exacto. Tienes toda la razón. Tenemos unos cañonazos que fallan. Entonces... Cadea con la banana aquí. Las malas intenciones que tenía Soul. Para llevarse a estas topas. No tenemos... Vidas de parte de Soul. Solamente él ha sido el único que ha perdido. 139. 5 contra 29. La banana que conecta. Así es. Ahí vi el Monkey Flick. Muy bien de parte de Soul. Ese Wolf Trunch que... Logra salvar entonces la vida y las intenciones que tiene Soul. Aquí. Hacia Iber. Y ya en número rojo nuevamente. Ahora es cuando tiene que acabar. Lo más pronto posible. Bueno. Así es. Este... Este... Vamos a empezar. Uy. La primera para Patra. Uy. Y... Óptimo. Aquí tenemos a Panda contra el socio. Mira. Panda junto a cocinar. Esto es nuestro primero posible. Es probable. Probablemente va a romper el bracket. Pero volviendo un poco más a la situación. De la cual. 72% para Soul. 43% para Iber. Y idea por que sentado. Es el match que manda. Va a volar a Soul. Última stop. Situación muy compleja. Y a poquito. Con la presión que le está metiendo a Iber. Iber vuelve tranquilamente. Pero Soul no lo quiere soltar. Y fallar a ese Aper Smash. Soul. Tiene que tomar las corriendas. Porque ya. Iber está. Está en ventaja. Iber está en ventaja. Y vuelve con ese Aper. Tranquilamente. A la plataforma. Dachatrack para conectar. Toma la banana. Situación. Ya. Más de ventajosa. De a poquito. La cadena de Aper. Que está conectando. Uy. No. No. Bucker. Creo que es el Bucker. Que lo manda para afuera. Pero no. Es suficiente. No logra matar. Y de a poquito. Es Eftile. Y de a poquito. Escalando. Porcentaje. 118 por ciento de 60 por ciento de la última con esta vez más la stop pero no es suficiente para estar en la historia de ibet para afuera última esto para ibet pero también el último esto para su situación que tiene que jugársela tranquilamente sin sin tener miedo de porcentaje la tranquilidad tiene que mantenerla ya que está en una situación en la que el world puede hacer cualquier cosa y puede quitarle la estoga a este solo y vuelve claramente que buen mix up para para volver y a la banana la banana no concreta nada 120% 127 por ciento para sol mientras que hay de más y el 37 por ciento la cadena de dacha está que conectando ya en un momento estamos reportando y se va a tratar que lo hice todo y tenemos a ibet como ganador de momento de reportar a a a a ¡Gracias!